¿Qué ha recibido un telegrama? A la cual yo me he referido, ahora usted está presente en la conferencia de prensa que yo he hecho, y la puedo repetir ahora, ante las supuestas declaraciones de una religiosa de la provincia de Catamarca, yo opino de que debe estar, no estar en sus cabales, que es imputable, porque esto es un exceso de emoción violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Si ella no lo ha dicho, yo no voy a tener ningún problema en rectificar esto. En cuanto a todo lo demás que han empezado a decir sobre los carapintadas y que las marchas son lo mismo, usted sabe que hay un gran ingrediente de mala fe y psicológico de algunos medios importantes de prensa. Gracias. 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 Gracias.